Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Insel y el día de hoy en el video Sensi te voy a compartir regalitos de agradecimiento para tus clientes. Esas personas que durante todo el tiempo que tienes con Sensi siempre te han estado apoyando, han sido consumidores mensuales de tu producto, al contrario, siempre piensan en ti para regalarle a otras personas, etcétera, etcétera. Ya te imaginas qué tipo de clientes estoy hablando, ¿verdad? Ok, pero este tipo de regalito es algo diferente porque yo sé que seguramente para este momento de tu negocio, si tienes un cliente así de bueno y así de fiel, seguramente ya se han llevado regalos de anfitrión o bien les has otorgado como agradecimiento car bars o esencias circulares. Entonces, de lo que se trata este video es de ideas para que les des regalitos cuando ya agotaste como que los regalos de Sensi, ¿no? Que te gustaría darle algo que no fuera Sensi pero que también le hiciera sentir o lo hiciera sentir apapachada, consentida, que vale la pena ser tu cliente y serte fiel. Entonces, te voy a dar un chorro, un chorro de ideas, de cosas que puedes regalarles como detallitos que no permiten tu presupuesto pero que te hagan quedar muy, muy bien con tu cliente. De nuevo voy a comentar, ninguno de estos artículos son Sensi porque esa es la segunda fase, ¿no? Ya cuando has regalado mucho Sensi, tu cliente ya tiene todo y te gustaría algo diferente para tu cliente, ¿sabes? Muy bien. Entonces, te voy a dar muchas opciones que tengo por aquí. Y la cosa más sencilla puede ser una bolsita con dulces. Esto trae algunos dulces, trae unos chilitos y trae una banderita de cocada, ¿sí? Y le pusimos una tarjetita que dice gracias por la calidez en tu servicio. Nosotros estos se los dimos a las señoritas asistentes médicas de los consultorios donde tenemos nuestros fundidores Sensi que han sido nuestros clientes. Y la verdad es que un puente muy importante para nosotros pues es que la asistente le guste el producto porque ella es quien nos recomienda con su médico. Entonces, dimos un regalito como este para ellas y la verdad fue muy bien gustado. Ok, otra opción puede ser, no quiero irme como que mucho por rango de precios, pero yo sé que puedes encontrar cosas así económicas en tu zona. O bien, si tienes suscripción a otra línea, a otra marca y puedes aprovechar de ahí un descuento, tienes algún conocido que te pueda dar un descuento o algo que puedas obtenerlo a un precio accesible, pues qué mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una cremita de manos como esta o la que tú decidas, el tamaño que tú decías, una cremita de manos. Puede ser un jaboncito para la ducha, puede ser un jaboncito aromatizado así. Tengo otra opción de jabón, por ejemplo, este jabón que es orgánico y este está hecho a mano. Otro detallito puede ser, ya ves que de repente siempre nos llegan como perfumitos y son, estas son como muestras tamaño deluxe que están grandecitas, entonces también puede ser una buena opción para arreglarle a tu cliente. Bombas para los pies, estas son bombas que, no sé cómo explicarlo, pero son efervescentes cuando los pones en la tina para tus pies para hacerte pedicure, pues esto lo que hace es que efervece en el agua y aparte le genera beneficios para tus piecitos, entonces la verdad es que es un regalito muy cute para darle a tu cliente. Otra opción puede ser una liga linda, como yo que necesito ahorita una liga para el cabello, una liga linda así como esta, por ejemplo, con cristalitos. Puede ser algún lip gloss o un bálsamo labial más bien, como estos que están como muy bonitos y que pueden ser como esa opción linda para regalarles. Otra opción puede ser de repente también con otro tipo de muestras deluxe de maquillaje, rímel, en este caso que la verdad les va a durar como unos 3 o 4 meses. Un lip gloss. Puede ser una mascarilla facial como estas que venden en estos tambitos o bien las mascarillas que traen una hoja de arroz que se colocan en el rostro, también puede ser una buena opción. Pues más muestras de luz de otro tipo de productos, para el cabello, para el rostro. Esta es otra presentación de un bálsamo labial que se me hace cute la presentación. Mira que linda está, es esta forma. Y pues ahí viene el bálsamo labial adentro, sí, tiene un aroma muy rico. Este se llama Black Currant, muy cute, este está muy lindo. Puede ser un bálsamo labial de EOS, o sea, cualquier cosa que tú digas, es esta cute para darle a mi cliente, sí. Pueden ser gelesitos para antibacteriales para las manos. Una pulserita así, sencillita, que encuentres por ahí a un precio económico, que sea más que nada el detallito. Hay opciones como kits también de regalo, como este, que de repente lo puedes comprar en los supermercados, que traen cremitas para las manos y ya viene empacadito, entonces está súper cool. Esta es otra opción de, en lugar del gel antibacterial, es de espuma antibacterial, pero pues es otra opción. Y lo que te quiero compartir es que, ah bueno, y por ejemplo, puedes regalar un Mason Yard con dulces, que este te voy a enseñar cómo hacerlo ahorita. Disculpa los daríos de los perros, pues ni modo, viven en un fraccionamiento donde amamos los perros. Entonces, lo más importante, está bien que el regalito esté cute, pero lo más importante es el empacado. Cómo lo vas a empacar para que realmente hagas sentir a tu cliente como un regalo y como que se sienta gozoso de ser parte de tu comunidad y tu cartera de clientes. Entonces, te voy a dar algunos tips de qué utilizar. Olvide mencionarte algunos otros regalitos que pueden ser como un perfumito pequeño, una mascarilla facial que ya viene empaquetada así, de forma unitaria, una libreta que esté linda, como esta que trae forro de tela de mezclilla, y pues diversas cosmetiqueras o lapiceras que puedes utilizar que son económicas y que puedes utilizar con fin de otorgar un regalito. Entonces, te voy a enseñar a hacer algunas, pues algunas ideas de cómo puedes empacarlo para que se vea muy lindo. Ok, las bolsas que puedes utilizar para empacar, pues te voy a dar varias opciones. Entonces, solamente son ideas. Es para que tú salgas allá afuera y veas qué hay en tu ciudad que te pueda servir para este fin. Por ejemplo, pueden ser bolsitas así como esta, que son de papel y ya vienen con sus asas correspondientes, ¿sí? Entonces, déjame, abro una, porque vamos a utilizar una de estas para darte una idea de cómo empacar. Otra opción puede ser un saquito como este, que es un saquito de tele que tiene jareta. La versión más común de esta es este, que es como de organza, que también se cierra de esta manera y que también es como, es como muy lindo, ¿no? Este es como el detallito típico. Puede ser una bolsita de papel como esta, que viene ya predoblada, ¿sí? Como esta. Una simple bolsita así, pequeña. Otra bolsita también, pero en lugar de tener base como esta, que es esta parte de acá, pues no tiene base, ¿no? Únicamente es plana por la parte de abajo. Y bueno, tengo esta misma opción, pero en otro color. Entonces, ¿qué otras opciones te voy a dar? Para que puedas empacar, puedes utilizar listón de este, que es como de soga. Puedes utilizar, estampar algunos sellos. Yo tengo, pues tengo varios, por ejemplo, este dice thank you, y este dice faith makes all things possible. ¡Ay, qué rollo con mi inglés! Faith makes all things possible, es este. Puedes utilizar limpia pipas así como festivos. Yo te recomiendo que utilices, la verdad, la forma más económica es que utilices estos ganchitos para la ropa. Algunas figurillas ya precortadas que son, no son maderita, pero se parece al material como de madera. Siempre en todos tus regalos pones tu tarjetita de presentación. Algunas perforadoras para que hagas formitas diferentes. Puedes utilizar calcomanías. Hojas de colores para que puedas hacer, pues, las diferentes tarjetas que vayas a hacer. Yo tengo estos libritos que los compro en Michaels y que traen un chavo de decoraciones y hojas diferentes para que puedas hacer decoraciones. Ya dije, ¿repetido estas decoraciones? ¿Qué rollo? Bueno, es esta marca. Listones de, pues, puede ser de betela, listón del normal o de que es para regalos, pues, tijeras. Incluso, pues, sí, hasta abrillitos, ¿no? Estos también los compré en Michaels, alguna vez que ofrece. Opción número uno, por ejemplo, utilizando únicamente una bolsita Ziploc, ¿sí? Digamos que utilices esto. Ah, bueno, y yo te digo, si tú no eres como muy crafter, si no eres como muy que te usen mucho las manualidades, pues, no faltan las tarjetas ya preelaboradas. Y si, pues, es motivo navideño, pues, ya sabes, ¿no? Hay un chorro de tarjetitas ya preelaboradas. De verdad que lo, en este mundo, donde todo el mundo de repente puede vender lo mismo, sobre todo cuando me dicen que en una misma ciudad todo el mundo vende el mismo producto, la cosa que te puede hacer que tú te destacas del resto es que tú le des un servicio al cliente excepcional. Y este tema puede ayudarte muchísimo a la hora de personalizar tus regalitos. Entonces, yo te lo recomiendo. Ay, mira, también te voy a recomendar, ay, discúlpame, se me movió la cámara. De estas que son como, como servilletitas de papel, hay rojas y, mira, así hay como blancas, ¿no? Este es como el que te saca mucho de apuro. Entonces, en una bolsita de Ziploc común y corriente, digamos que vas a colocar, pues, no sé, un bálsamo labial. Un bálsamo labial, que digamos que es como motivo como de arreglo personal, ¿no? Y un rímel y una vidita, ¿ok? Está así como súper sencillo. Cierras esto. Tienes como de estas o de estas, la que tú, la que más te guste. Y esto es así de sencillo, quedaría así y le puedes poner inmediatamente, pues, el, este, el brochecito, ¿no? Claro que puedes utilizar otras opciones como esta, que esta yo la hice. ¿Cómo la hice? Bueno, tengo una perforadora que es esta. Esta perforadora ya tiene todos los tamaños y lo que hice fue recortarla más grande en el tono rojo brilloso y después en el siguiente tamaño la recorté en opalina blanca. Y lo único que hice fue montarla para que quedara así y luego le apliqué o le hice las perforaciones correspondientes para que se pueda, este, poner con un, con un, este, hilo o bien así, ¿no? Si se quisiera poner con un hilo, lo único que necesito, pues, obviamente es el, la hilaza, que voy a utilizar esta, que es la que te digo que es como mecatito. Tijeras. Entonces, ¿qué otras opciones hice como de tarjetas? Esta otra que también es en forma de mason jar y que también lo hice con una perforadora en forma de mason jar y le puse en la parte de atrás otro mason jar que es en color brillante o como, como, este, ¿cómo se llama? Como glitter. O bien, esta es otra opción que hice un círculo, perforó un círculo y luego perforó un círculo más pequeño y permití que se vieran los diseños del diseño navideño atrás y aquí le hice el orificio. Cualquiera que sea la opción, por ejemplo, digamos que vas a utilizar este sobre el gancho. Lo único que tienes que hacer es irte a la parte de abajo del gancho, abrirlo, ¿sí? ¿Abras? Y ahí es donde vas a hacer un pequeño moño, ¿sale? Entonces, mételos por el orificio. Como que la regué aquí porque no se metió bien todo. A ver, espérame tantito. Ten cuidado cuando hagas esto para que no te pase lo que me está pasando a mí. Listo. ¿Ok? Entonces, pues ya lo que queda es hacer un moño o una lazada, lo que tú, lo que te quede mejor, no te estreses. Ok. Entonces, hice un pequeño moñito. ¿Sí? Y puedes ponerle este. O sea, realmente es lo que tú quieras, pues. Claro que también te recomendaría ponerle la tarjeta correspondiente, ¿no? Este que te quedaría así, súper sencillo, económico, porque los ganchos se los tienes en casa y las bolsas simple, que están bien. Únicamente es utilizar un poquito de este papel adicional y listo. También puedes utilizar la otra opción que es este papel blanco que te comenté. Este, nada más abres uno, cuando lo separas, y haces lo mismo, doblas por la mitad, y listo. Te quedaría algo así tu regalito especial para tu cliente. Y siempre recuerda, pues, agregarle tu tarjeta. ¿Sí? ¿Qué te parece esta pequeña opción? Otra forma sería utilizando una bolsita como esta. ¿Sí? Haríamos lo mismo. Colocaríamos los regalitos, que también puedes incluir, este, pues, no sé, papel china, que lo puedes aromatizar con tu spray ambiental, para que huela bien rico cuando abra la bolsita. Ahora, no sé si es lo que tengas que poner todos los productos, ¿no? De hecho, puede ser desde un producto, ya tú sabes. Y lo que hacemos aquí es doblar aquí y cerrar. Me acomodo bien adentro. Ok, listo. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, podemos hacer, engrapar, ok. Y ahí, hemos engrapado eso. Y podríamos hacer uso de una guirnaldita que hice. Mira, hice esto. Lo único que hice fue perforar círculos en un, en un, este, papel brillante. Luego le hice la perforación, le hice dos perforaciones, de hecho. Y solamente metí y saqué el hilo a través de cada una de las perforaciones y queda algo así. Que puedes hacerlo así o hacerlo al revés, etc. Esta es una muy buena opción para que sea algo cute y diferente. O bien, únicamente, poner algo como esto y dar las gracias. O también, también, poner algo como esto. Déjamelo ponemos. Y mira, esta es otra opción. Pasas también la limpiaduras por aquí. Sale y... Me gusta hacerle como vueltas y un churrito. Con tu dedo. Así. Y este lado. Lo engraparía igual. Esta sería otra opción. Y la última opción la vamos a hacer con una bolsita como esta. Ya fue elaborada. Que puedes encontrar de... Que diga lo que sea aquí, ¿no? Tú sabes qué es lo que necesitas para tu negocio. Y digamos que voy a ponerle un jabón. Etcétera, ¿no? Otros detallitos. Y ya, de verdad, que este sería como el más sencillo. Porque únicamente tendrías que... Enlazar uno de los lados. Perforar una estrella o lo que más te guste. Y con este le hago el orificio. Aquí. Hay que hacerle como... Como una diagonal para que pueda entrar bien. Y... Y... Ay. Iba a decir listo y todavía no puedo agarrar el listón. Listo. Moño, moño. Recuerda siempre, siempre agregar tu tarjeta de presentación. Y tu tarjetita de agradecimiento. Si tienes alguna, que yo sí recomiendo que la tengas. Y la última opción que te voy a hacer es la del Mason Yal. Que es una cosa muy sencilla. Ya, que cuestan 20 pesos los... Y los tipos me son ya. Son estos de vidrio. Pones dulces. Yo no son todos los que tengo. Entonces, no te voy a poner más. Pero, voy a poner un gel antibacterial aquí. Y voy a poner un brillito. Y voy a poner una mascarilla. Ay, no cabe. La mascarilla no cabe. Ya será bueno. Los dulces. Ah, ok. Voy a poner la... La... Cosmetiquera. Le voy a enrollar. Ok. Y la voy a cerrar. Y aquí sí, podremos utilizar esta. Porque sentí que el otro le quedaba muy grande. Este. Para hacer... Un moñito cute. También recuerda colocar dentro tu tarjeta de presentación. No olvides hacerlo. Pero bueno, es otra opción para que sea algo diferente y chistosón y que sea algo lindo para tu cliente. Ok. Entonces, déjame que quito todo esto de aquí. Estas son las opciones que hicimos el día de hoy. Como para darle regalitos a tus clientes. Así. ¿Listo? A ver este. Ajá. Hazme saber qué te pareció. Dime si tú le regalas algo lindo a tus clientes para consentirlos. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.